Música Música A nuestras peñas nunca olvidamos, siempre tendrán nuestra admiración. Que todos sepan que les queremos, son los mejores por su gran valor. Ya son cien años de triunfos y alegrías, es todo un siglo cantando el anilón. Que gran leyenda la que todos forjamos, que bella historia de todo un campeón. Música 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 Música